Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar este video que es un tutorial de cómo arreglarnos en la mañana el cabello, el maquillaje y bueno, por qué no, también el atuendo para salir a la oficina en la mañana de una manera muy fácil, muy rápido, pero viéndonos bien arregladitas. Si tú trabajas en una oficina, platícame en los comentarios de abajo a qué te dedicas, pero bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cómo lograr este look. ¡Uy, qué susto! Bueno, pues así es como amanecí hoy con el cabello y bueno, lo primero que voy a hacer es partir una sección en el área de la coronilla para poder dar crepe y que el cabello tenga algo de volumen en esta área. Después, porque me voy a hacer un chonguito. Ahora, como pueden ver, lo único que hice es hacer un crepe bastante fácil y rápido y de aquí recogí mi cabello para hacerme una cebollita en la parte de atrás. Esta cebollita o chonguito, como pueden ver, es bastante simple. Lo único que hice es darle vueltas y bueno, ya de aquí la sujeté con un par de pasadores para que se quede en su lugar todo el día. Y bueno, ahora con el peinado terminado voy a pasar al maquillaje y lo primero que voy a utilizar es esta BB Cream que me va a ahorrar bastante tiempo en la mañana porque es una crema, un primer y una base. Después voy a utilizar un corrector para tapar mis ojeras. Luego voy a fijar con polvo. Para esculpir y darle forma a mi rostro voy a utilizar un bronzer mate. Y para dar un poquito de color voy a utilizar este blush en crema. Antes de pasar a las sombras voy a utilizar este primer de Too Faced para que estas me duren todo el día. Y ahora sí, voy a pasar a las sombras. Todas las que me van a ver usar son de esta paleta de Sigma que se llama Warm Neutrals. Y voy a comenzar con esta café clarito para dar un poco de profundidad. Después voy a utilizar esta color vainilla para dar luz en el arco de las cejas. Y en la almendra del ojo. Después voy a utilizar esta sombra color dorada clara para dar un poquito más de luz en el lagrimal. Después voy a delinear la línea de las pestañas superiores con este lapicito de Stila que bueno, es bastante fácil de usar porque parece un plumoncito. La verdad, este me gusta muchísimo. En esta ocasión no vamos a utilizar pestañas postizas porque este es un look muy natural para ir a la oficina. Algo de diario. Así que aplíquense unas dos o tres generosas capas de rímel. Una vez hecho esto voy a darle forma y a definir mis cejas con esta sombra café clara de la misma paleta de Sigma. Esta paleta la verdad está muy muy padre y el link en donde la pueden adquirir con envíos internacionales se los voy a dejar en la caja de información. Y por último el labial. Este que estoy utilizando es de la marca Jordana que son super económicos. Cuestan alrededor de un dólar o unos 20 pesos más o menos. Es un color un poquitito más fuerte pero como mi maquillaje de ojos es bastante natural, lo puedo hacer. Listo, ese es el maquillaje terminado. Vamos a pasar a la tuenda. Listo, ese es el maquillaje terminado. Listo, ese es el maquillaje terminado.